Nancy tiene 81 años y a diferencia de la gran mayoría de las personas de su edad, ella cuenta con todos sus dientes. Como lo ha logrado, se controla sagradamente cada seis meses. La salud bucal es su prioridad. Me controlo cada seis meses porque tengo problemas en la sencilla. Entonces cada seis meses me hacen un tratamiento general. Pero la realidad de las personas mayores de 65 años es otra. La última encuesta nacional de salud reveló que en promedio a los chilenos les faltan 12 piezas dentales y solo el 1% llegará a la vejez con todos sus dientes. Mi salud bucal no es tan buena. Me faltan algunas piezas dentales. Yo perdí mi dentadura en un accidente y tuve que acudir a una placa. El problema es más grave cuando hay menos recursos, un menor nivel educativo y cuando se vive en sectores rurales. Ahí el promedio de dientes es solo 9 de 32. Tú si tienes pocos dientes claramente no puedes masticar bien, no puedes digerir bien, se absorben menos los alimentos. La mayoría de la población dependiente muere por neumonia por aspiración. Y esa neumonia por aspiración fue causada por la absorción de microorganismos de la encía que se fueron a los pulmones. No podemos entender, considerar que el diente no es importante porque al final del día nos permite hablar, nos permite comunicarnos, nos permite tener la textura facial, que la gente pueda sonreír feliz. Y porque nunca es tarde para educar y prevenir en la Universidad de Talca, la doctora Soraya León creó la especialidad de odontogeriatría, donde se forman especialistas para tratar la salud bucal en la población mayor de 60 años. Creamos el 2018 la Sociedad de Odontogeriatría de Chile para convocar a más universidades y a odontólogos y odontólogas que estén interesados en el envejecimiento para ir creciendo un poco más allá de las universidades. Estamos viviendo más de 80, incluso vamos a llegar a los 100, ser centenarios. Estamos hablando de 40 años en que probablemente necesitamos atención odontológica. Necesitamos llegar como personas mayores con una salud bucal que esté en óptimas condiciones y el gran desafío es prepararnos cómo hacemos para que esa población llegue a las condiciones que se requieren. En todos los ámbitos que pueda afectar la salud bucal de las personas mayores. La próxima tarea es la educación desde la primera infancia para que así los elevados costos en tratamientos odontológicos dejen de ser un problema. La cirugía odontológica no es cara. Lo que pasa es que el Estado, a través de FUNASA y las ISAPRES, no están dando el voucher correspondiente para que las personas puedan pagar exactamente lo mismo que pagarían una consulta. En otras palabras, si hoy día tú pagas 45 mil, 100 mil pesos, es porque simplemente no te están dando el voucher para que tú puedas llegar y decir, oye, yo con mi sistema de salud en realidad debería pagar 5 mil, 6 mil. Recordar que el GES brinda atención odontológica integral a los 6, a los 60 años y a las embarazadas. Este tratamiento incluye examen diagnóstico, prevención, rehabilitación, incluyendo recuperación de dientes remanentes y prótesis removible en caso de ser necesario.